y ya no se vieron eso que tenemos otro carro ya saben mas son filas los que ya salieron y se entraron corriendo pero a ver a que ya van a estar esperando los pananchos luego se refiere a amarillita y a pulga ahi esta esta muy bien hola hola es inevitable que corras a abrazarnos si como estas? bien ay me dijeron de que abrazara la julita en nombre de todos los instructores hola hola bueno esto es lo que nos alegra vamos a que a veces las personas adultas y los niños se alegra cuando nos ven porque saben que mas de algo traemos o mas de algo vamos a hacer y eso pues nos alegra a nosotros que nos reciban de buena manera con un abrazo no es necesario con cosas materiales una sonrisa o un abrazo cambia mucho el día para uno como le decía Diego este caso a mi me relaja bastante verdad? porque de ver a las nenas como lo reciben a uno a mi me gusta también entonces le agradecemos a Dios por habernos permitido conocer este caso que aunque al principio pues no fue no fueron buenas noticias verdad? pero prometemos que de ahora en adelante pues le vamos a hacer mas una vida diferente a la nena y a la abuelita también y esta vida hoy hoy es gracias a Rosy de California una ayuda para la hija de doña Micaela es 455 que sales y lo traemos en vivero así es ella pues se comunicó directamente con mamá Geno por medio de huiros chispudos entonces ella encargó que fuera de entrega inmediata verdad? entonces por eso es de que traemos esto y lo traemos como ella lo pidió ella pidió que le compráramos y los pañalitos vamos a... ah! y traemos otra sorpresa esta sorpresa Nancy eso viene gracias a Carmen Rodas a Carmen Rodas Carmencita esto no le quedo para la que lo habías destinado pero ya le conseguimos dueño aquí alguna de las dos le va a quedar exacto Micaela aquí no se desperdicia nada y no se pierde nada porque luego le buscamos dueño así que acompáñenos a entregar esto y vamos a ver qué pasa jajaja jajaja dale wey ayúdanos jajaja jajaja buenos días abuelita buenos días ya vine don Pablo buenas buenos días buenos días vamos a poner las cosas aquí días abuelita será que pueden bajarle un poquito de volumen al radio por favor como esta mi abuelita chula como esta mi abuelita chula bien abuelita si en este la abuelita venga mami me abrazo a mi pijita porque estaba llorando porque esta llorando mamá que tiene abuelita? nada le estaba diciendo que lo voy a peinar no quiere peinar te quiero hacer un juguito si? 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 y te dejas peinar si? si yo se como como se dice? como convencer a mi si si quieres un juguito y te vas a dejar peinar si? no va para hacer un trato con la marita esta cancha medítelo julita buenos días buenos días buenos días buenos días marita toma mamá para esta que voy a peinar los pies ya nos dijeron que no le gusta peinar pero ahorita te vas a dejar peinar verdad que si? verdad que si? si dice ahorita si porque tiene el jugo ya lo dijeron a alguien su mano vaya con la tia Rosa que la peine vaya con la tia Rosa aquí? aquella van a peinar mamá aquí esta el salón tambien lo julia verdad? te van a peinar mamá la huel dale no quiere ah tampoco dale la huel que se miran peinadita no quiere se mira puras princesa bien peinadita Bueno, fíjense que traemos este par de botas Pero tal vez haces el favor de probárselo A ver a quién de las dos le queda Más mejor que a la Marita por su piecito A la Jule Por favor Mientras sacamos ahora las cosas ¿Quieren galletas? ¿Sí? ¿No te vas a poner aquí en la cama? No hay problema No hay problema No, no hay problema ¿Esto por qué? Para la Marita Marita ¿Sí? Aquí llegó su canita Ay, cabalitas Ustedes son a la Marita Ya tienen dueña la boca ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Mi abuelita ha estado comiendo ¿Está con miel? ¿Está con miel? ¿Está con miel? Sí, porque ya tienen que estar sana ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Eso? ¿A dónde? Al San Pairí Ah, para ver a la nuera Ajá, entonces Como usted me dijo A mí Hoy yo lo llamé Ajá Yo te vine a ver Ah, bueno Eso es bueno Que salga a pasear La abuelita Que se distraiga Sí Eso lo estaban diciendo Sí Salve, fue a traer un poco Mi maíz Ah, fue a traer maíz Sí Vieron a traer un poco Su maíz Me di, lo fue a traer Ah, bueno Sí Ayer mismo se fue Y ayer vino No, ayer se fue Ayer me vino Ah, se quedó Ayer se fue Ah, bueno Ayer vino Ayer no quieren como llorar ¿No les gusta? No Ya se acostumbraron Para mi tía Allá vas con mi tía Arroz Vas con mi tía Y Pau Ah, ya se acostumbraron No come No dan que comer No come No No, no les gusta comer Ya se hallaron Ya pues Sí Ya se hallaron con nosotros Lo bueno que ya Porque sienten que ustedes las quieren Y les muestran amor Por eso ya Ya se sienten aquí tranquilos Sí Ajá Solo quiero para Ay, se enoje Conteste Come y grite Así Sí Come y grite La juguera ¿Quién le pega? Los dos Ah, no Eso no se le hace a la abuelita Mi amor La tienes que querer Ni cuando peces a abuelita La tienes que respetar A nadie A nadie A nadie A nadie La tienes que pelear Oíste Te vas a portar bien Sí Y la marillita también Se va a portar bien Sí, marillita Sí Ya no van a ser malcriadas No No Tienen que hacer caso, ¿verdad? Sí Va, mi amor Sí, porque es el bien para ellas Sí Sí Porque se no van a ver que las bañan O porque las peinan Ya, ya los bañé Ahora sí están sus pélves Y tan chulas que se miran bien cambiaditas Con zapatos Y bien peinaditas Tan bonitas Que se miran Mira, María Que está siempre rincho No apuesten nada Ni su caite Ni su pelo No quiere No quiere Julita Tenés que portarte bien, ¿oíste? Sí Porque sos la más grande Y le tendrás que dar un buen ejemplo a tu hermanita ¿Oíste, mi amor? Sí Va, tenés que estar siempre calzada, vestida y peinadita Le tenés que hacer caso a la abuelita Y a tu tía Rosa Y al tío Pablo también, ¿oíste? Los pesos, abuelita, yo los regaño Porque es bien para ellas Sí, eso es bueno Sí, es bien para ellas Yo los estoy regañando Porque con los pesos, abuelita, no sirve No, eso no sirve Son chiquitos Son para todos Ajá Sí, porque no sirve Que los pesos, abuelita, no sirve No Pero ahorita ellas van a entender hablando Porque como son pequeñitas, ¿verdad? Entonces ellas van a entender ¿Verdad, mamá? Que ya no lo vas a hacer Ya no le vas a pegar a tu abuelita No Va, mi amor Ahí haces caso, ¿oíste? Si no, ya no vamos a venir nosotros Y ve, ya no va a venir Vaya Y ya no te vamos a traer dulcitos Te vas a portar bien Entonces van a venir Sí Va, mi amor Y así te llevamos a pasear Pero quiero que siempre que vengamos Digan, digan ellos Ay, tan chulas Cómo se están portando de bien Y las vamos a llevar a pasear ¿Sí? ¿Quieren ir a pasear? Sí Sí Entonces se portan bien, ¿oyeron? Gracias Bueno, Nancy, ¿esto fue gracias a quién? Esto fue gracias a Rosy de California Ella envió una remesa de 455 quetzales Se le compraron víveres Y acá sobró un resto, abuelita Que le puede hacer el parapanito o tortilla Gracias Gracias Y 15 quetzales Gracias Esto es gracias a Rosy de California Gracias Dios lo va a bendecir Jamás Acá te estábamos Bien, bien ¿Viste que lo hiciste? Sí, lo agradezco bastante Que me están ayudando Gracias Siempre Dios lo va a bendecir a ellos A sus familias De todos Y me están ayudando un poco Gracias para las personas Dios los va a bendecir allá Y solamente Vaya, abuelita Gracias por esas palabras ¿Verdad, Nancy? Bueno, muchachas Ya saben que cualquier ayuda O sugerencia Pueden marcar el 54708955 Y el 418926 También estamos en Facebook ¿Y dónde más, Cancha? En TikTok nos pueden buscar Como algochapin Así que les mandamos un fuerte abrazo A todos los que nos ven Y que Dios los bendiga grandemente Nos vemos, abuelito Adiós 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 Adiós, marito Adiós